Una exposición en la que el arte taurino bracea con aires flamencos. Bueno, porque son dos pasiones. Es la propuesta con la que el pintor Alfonso García Rufo ha regresado al CEPI de San Sebastián de los Reyes para celebrar el verano y especialmente las fiestas en honor al Cristo de los Remedios con los vecinos y visitantes. Pues bueno, un poco de todo, ¿no? Diferentes técnicas y diferentes momentos de lo que es la lidia y de lo que no es la lidia, ¿no? Se trata de una veintena de obras de este autor, apasionado de la tauromaquia. Bueno, desde que era pequeño, viendo toros por televisión, la verdad. Yo creo que el primer cuadro que hice fue un cuadro de toros y definitivamente es lo que me gusta pintar y a lo que más tiempo dedico. Que cobran vida en estas paredes para trasladar al espectador un pase, un gesto o un momento que se quedó grabado en su retina o en la memoria colectiva. El toreo es, no sé, un asunto fácil de pintar. No quiero decir porque es tan llamativo y tan expresivo. Pero ya te digo que no solo está en el desarrollo del toreo, está fuera de la plaza, está en el triunfo, está en una mirada, está en un gesto. Es una exposición viva, que de vez en cuando sorprende al espectador con obras nuevas, ya que los cuadros se van renovando para sorprender a los ojos que los miran. Vengan a ver y a disfrutar, ¿sabes? A disfrutar. Es de lo que se trata, de que les, no sé, de que les mole. Sin miedo al arte, a la pintura o al toreo. Así es como hay que acercarse a esta exposición, en la que a través de la pasión que une todas y cada una de sus pinceladas, casi con seguridad cada espectador encontrará un detalle, un color, una textura o un recuerdo que le haga vibrar.